Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Xiaomi Redmi K70. Para eso abrimos la aplicación Settings Ajustes. Y luego aquí más abajo buscamos esta pestaña, la con este icono, con los tres puntos, Additional Settings. Y luego pulsamos aquí la segunda opción, Languages and Input, y pulsamos la primera, Languages, esta opción. Después de eso buscamos en la lista Español, vamos a poner el dispositivo en Español de España. Entonces pulsamos esta opción y ya está, como ves, el idioma del sistema, ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.